Hemos tenido ocasiones más que suficientes para como mínimo no haber perdido. No es fácil, pero yo creo que mi equipo lo ha intentado hasta el final. Hemos hecho las suficientes ocasiones de gol para haber metido alguno. Hoy hemos tenido la fortuna en los metros finales y en segunda división los errores te penalizan y no ganas. Me preocupa, hay fase en el partido que mi equipo es muy frágil mentalmente. Y los partidos tienen que venir maldadas y hay que seguir peleando y hay que seguir insistiendo. Como hemos hecho hasta el final, en la última jugada del partido hemos podido empatar. El equipo ha dado un buen nivel, lo único que nos falta es concretar y sobre todo no cometer los errores que cometemos. Es preocupante, es evidente que si tú no consigues puntos en casa, tendremos que perder porque es lo normal.